Tenemos información en vivo hasta Independencia, donde está nuestra compañera Leslie Rosas con la acción de la Policía Nacional ante las situaciones de secuestro. Así es, y vamos a comentarle junto a Leslie cómo la policía ha logrado liberar. Ahí están las imágenes a un empresario coreano de 68 años que el día de ayer había sido secuestrado. Trasladado en horas de la madrugada por tres delincuentes y en una rápida y oportuna intervención de la policía, este hombre ha sido liberado. Leslie, cuéntanos detalles, por favor, de lo que estamos viendo con estos sujetos ya en el piso, detenidos y reducidos por la policía. ¿Cómo están, compañeras? Estamos hablando de un rescate en medio de una intensa balacera en donde los secuestradores incluso lanzan granadas a la vía pública. Una de ellas hiere a un agente policial, rompe, destroza el parabrisas posterior de un patrullero y las imágenes son bastante impactantes también. La víctima, se trata de un empresario de ciudadanía de nacionalidad coreana de 68 años y lo vemos como lo tenían maniatado, ¿no? Con un cable en las manos, él en posición fetal sobre el piso de la parte posterior del vehículo de esta unidad Nissan de color plata que ustedes ven en imágenes en donde estaban trasladando a este ciudadano extranjero coreano que, como bien se ha señalado, había sido secuestrado un día antes, es decir, el martes a las 4 de la tarde. Las circunstancias aún se están investigando, pero al parecer esta madrugada se producía el traslado del mismo y es ahí en donde la Policía Nacional logra identificar esta acción sospechosa a la altura del Ovalo Guandoy y desde ahí se empieza a dar esta intensa persecución que acaba finalmente en donde nos encontramos en el cruce de la avenida Tupac Amaru con el Girón Chincha en el límite de San Martín de Porres con independencia. Compañeras, como les mencionaba, la situación está bastante complicada, ¿no? El ciudadano coreano ha sido rescatado. Vemos el momento incluso de que las autoridades necesitan cargarlo, llevarlo sobre sus manos para que pueda ser finalmente atendido por las personas y los policías incluso que se encontraban ahí ayudando en el rescate. Sí, compañeras, les escucho. Y frente a eso, Leslie, porque sí, efectivamente, justo quería hacer mención de estas imágenes. Ahora estamos viendo a estos delincuentes ya reducidos en el piso, pero la cámara en un momento va a regresar al vehículo donde estaba este empresario coreano. Como tú comentas, ha sido encontrado en posición fetal con un cable que le sostenía las manos, las muñecas. Ahí estamos viendo en esta imagen, es rapidita, donde pueden ver ustedes también que tienen a la víctima totalmente debilitada. Explícanos, por favor, Leslie, el estado de salud de este hombre. ¿Ha sido torturado? ¿Ha sido golpeado? ¿Cómo está? ¿Dónde está él en este momento? La información inicial que se tiene es que sí se encuentra herido y en un estado de shock completamente. Él tampoco maneja el idioma español, entonces la información que ha brindado hasta el momento es muy reducida. Es toda la información que se tiene, él ya está siendo atendido en un hospital del sector. Ahora mencionar, también hay cámaras de seguridad que hemos logrado conseguir y que captan el momento en el que estos delincuentes llegan a bordo de esta unidad, que se ven además completamente acorralados. Incluso intentan abrir las rejas que hay en esta calle. A ver si me permites con la cámara, Jonathan. Hay unas rejas aquí que estaban cerradas. Ellos intentan abrir las rejas para escapar, intentan treparlas. Sin embargo, rápidamente los agentes policiales llegan y es ahí en donde se produce este tiroteo que, como bien ha mostrado ya las cámaras de Jonathan Rengifo, han generado también algunos orificios. Hay unos impactos de bala en las mamparas, las ventanas de negocios aledaños. Son más de 10 casquillos que están aquí desperdigados, no solamente por la calle El Girón Chincha, sino también por la avenida Tupac Amaru, razón por la cual se ha cerrado la vía principal de la Tupac Amaru, a la altura de la estación Los Jazmines y el auto, digamos, el tránsito vehicular solamente está utilizando incluso el carril del Metropolitano. Sí, compañera. Sí, de hecho vamos a más adelante volver a precisar las vías también como se encuentran. Pero sobre este rescate, donde además empatizamos mucho al ver a este señor coreano, 68 años, podría ser un padre, podría ser un abuelo, finalmente cargado en brazos porque no podía movilizarse solo y finalmente rescatado así y puesto un recado en un auto policial. ¿Este traslado del ciudadano secuestrado en esas circunstancias se daría porque los delincuentes se ven perseguidos por la acción policial? ¿Sabemos esta información, si esta reubicación correspondería o respondería también a que sabían que estaban tras sus pasos o ha sido casual esta intervención? No, más bien ha sido una intervención, digamos, como resultado del patrullaje que se hace constantemente por la zona y es ahí en donde logran identificar esta acción, actitud sospechosa y ahí empieza la persecución que termina aquí. Sí, no, no, la información de hecho en estos momentos es bastante reducida. Vamos a hablar con el coronel Guerra justamente para que nos brinde algunos detalles. Buenos días, coronel, estamos en vivo para Latina Noticias. No se nos consultaba, ¿ustedes tenían algún detalle respecto al accionar de estos secuestradores o es más bien un operativo eventual que se ha dado dentro del trabajo diario que ustedes realizan? ¿Qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, la Policía Nacional ha dado un duro golpe a la delincuencia. En esta oportunidad se ha desbaratado un secuestro que está ya ejecutado. La circunstancia de los hechos, lo paso a narrar, el personal policial del escuadrón de emergencia norte se encontraba patrullando por justamente la jurisdicción que les corresponde y encontrándose a la altura del óvalo o andoy es que se percatan de un vehículo color plata, es Nissan Versa, cuyos ocupantes se encontraban en actitud sospechosa y al ver la presencia policial se dan a la fuga y se inicia una persecución, se inicia el plan cerco a través de la central 105 y en ese momento había un vehículo, un segundo vehículo que hacía la cobertura, le daba seguridad a este vehículo Nissan, cuyos ocupantes lanzan una granada que al detonar afecta a la parte posterior del vehículo patrullero y se logra destruir o destruye el parabrisas posterior. Continúa la persecución y obviamente los delincuentes inician disparos contra el personal policial, el personal repele estos disparos y a una vez ubicados acá en el lugar de los hechos, que estamos en la avenida Tupac Amaro con Girón Chincha en Independencia, son intervenidos, son reducidos y detenidos y resulta ser que estos son tres sujetos de nacionalidad venezolana, los mismos que responden al nombre de Eduardo José Blanco de 28 años, Víctor Manuel Castro Hurtado de 29 años y Anderson Abraham Reveste en Betancourt de 29 años. Se logró incautar dos armas de fuego y tres caserinas. Lo relevante de esto es que al momento de hacer la revisión, la inspección, el registro del vehículo, se pudo percatar el personal policial que en el asiento posterior en cúbito fetal, en la posición cúbito fetal, se encontraba una persona al parecer de nacionalidad coreana que estaba maniatado. Obviamente el personal policial, dándole la tranquilidad de la seguridad del caso, lo logra liberar, ya él presenta TEC, varias construcciones en la cabeza y ha sido trasladado a la clínica que sube del norte, que está ubicada acá en la jurisdicción. ¿Hay rastros de que haya sido torturado de repente? ¿Y qué información se tiene de cuándo y en qué circunstancias se produce el secuestro? Mire, la información que tenemos preliminarmente es que al parecer habría sido secuestrado el día martes a las 4 de la tarde. Respecto al estado de salud, él manifiesta tener golpes en la cabeza, producto obviamente de la violencia de estos delincuentes y para descartar cualquier situación de gravedad respecto a su salud, ha sido trasladado a la clínica que sube del norte. Bueno, si me permite, estamos en vivo nuevamente para la Ciudad de América Televisión. ¿Los protagonistas de este secuestro han participado en otros? ¿Hay denuncias previas de esos tres de la ciudad venezolana? Bueno, hay denuncias previas de nacionalidad, lamentablemente venezolana. Tenemos información preliminar de que no registran antecedentes, pero sin embargo se va a hacer la verificación con otras instituciones respecto a los posibles antecedentes que se pueden tener vinculados. Coronel, ¿y tiene nexos con el monstruo? Mire, eso también está por descartarse, seguramente las investigaciones van a dar algún resultado. Ahora, usted mencionaba de un segundo vehículo. ¿Se tiene información? ¿Cuántas personas estaban en ese segundo vehículo? No se tiene información exacta, pero había un vehículo que daba seguridad o cobertura al primer vehículo desde donde iba esta persona secuestrada. Se inició el plan CERCO, lamentablemente no hemos podido intervenir a estos sujetos, pero lo rescatable de todo esto es que hemos podido liberar a una persona que tenemos entendido que es un empresario de la zona que estaba secuestrado desde un día antes, ¿no? Y le hemos dado nosotros, la Policía Nacional, la tranquilidad, lo hemos liberado y lo hemos trasladado a una clínica. ¿Se han pedido rescate por esta persona? Tenemos conocimiento de que al parecer sí, que al parecer un familiar habría estado ya entregando suma de dinero. Eso está por verificarse. ¿En qué monto? No, 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 no sabría precisarle. ¿Y cuál es el estado de la policía que fue herido? ¿Y el impacto de bala en el pecho? Su oficial de tercera, Sevillano Gutiérrez, él es el operador o copiloto del vehículo patrullero que ha sufrido, pues, producto de la detonación de una granada, la rotura del paralisa posterior. Él presenta contusiones, está aturdido, obviamente, pero también él tiene un impacto en el chaleco, un impacto de bala en el chaleco. Las lesiones, obviamente, son, por el momento es policontuso, se va a descartar cualquier otra lesión, porque, obviamente, la detonación de una granada, pues, el estruendo y todo eso, genera, pues, una serie de... Pero también un impacto de bala, les le dijo... ¿Qué característica tenía la granada? En el chaleco, en el chaleco. Así es, un impacto de bala en el chaleco. Es una granada tipo piña, que también, la primera detonó cuando se iniciaba la persecución, estamos en plena persecución, y otra también fue lanzada por los delincuentes acá en el lugar de los hechos, la cual no ha detonado, ha venido personal de la UDEX, y ha logrado, pues, la desactivación de esta granada. Bronel, ahora, sobre la víctima, ¿qué más se conoce? ¿Tenía familiares acá en el país? ¿Desde hace cuánto se encontraba en nuestro país? Mire, los hechos se han suscitado hace pocas horas. Mayor información no lo tenemos, seguramente las investigaciones van a proporcionarnos estos datos. Nosotros nos hemos preocupado, como Policía Nacional, de darle la tranquilidad, de liberarlo, darle la tranquilidad y la seguridad del caso. Lo hemos trasladado, como debe ser, a una clínica para que reciba la atención del caso. Finalmente, coronel, esta unidad en la que se han encontrado a los secuestradores, ¿a quién le pertenece? ¿Ha sido robado? Porque le pertenecería a tecnologías First Data, según, digamos, las placas. Efectivamente, tenemos nosotros esa misma información, ya eso es materia de investigación, ellos tendrán que explicar qué hace un vehículo de esta empresa en poder. No hay un registro de que haya sido robada, ¿no? Esto es materia de investigación y, obviamente, ya la unidad especializada se encargará de los hechos. Podría ser una placa clonada también. Muchas gracias, coronel. Bien, esta es la información. Todavía es una noticia en desarrollo, compañeras. Lo que sí podemos señalar es que ha sido un exitoso rescate de un ciudadano coreano esta madrugada. Y vamos a seguir actualizándoles cualquier detalle en medio de este operativo policial, que aún no termina, porque las diligencias continúan aquí en Independencia, compañeras. Repite, por favor, Lesslie, las vías cerradas, nada más, para concluir de momento el enlace. Claro que sí, permanece cerrada la avenida Tupac Amaru en, digamos, a la altura de la estación Los Jazmines. Ahí están utilizando en estos momentos la vía del Metropolitano, ¿no? Y en dirección hacia el norte. Entonces hay que tomar ahí las previsiones porque seguramente se va a hacer un poco de congestión vehicular. Fíjate, gracias, Lesslie, por la información. Tras una acción de patrullaje, la Policía Nacional logra rescatar a un ciudadano coreano de 68 años, secuestrado presuntamente hace casi dos días. Vamos a volver con más detalles porque la información es abundante y todavía en desarrollo.